¿Qué tal amigos de 7.9? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, esta vez con el arranque de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, con el debut de Perú. Un debut que para mí es un empate con sabor a poco. ¿Cómo estás Eduard? Bienvenido también, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Gustavo, ¿cómo te va? Qué gusto verte, un fuerte abrazo. Sí, te deja varias sensaciones, ¿no? Porque, a ver, en el mejor momento nuestro es que hacemos el gol y tuvimos para el partido cerrarlo, ¿no? Porque un Paraguay que no atinaba, que le golpeó mucho el gol, comenzó a fallar en salida, nos dio prácticamente toda la oportunidad y nos pasa creo algunas cosas que siempre por ahí hemos adolecido, ¿no? El no cerrar los partidos, nos lo dan vuelta en dos errores y vuelta y viene la otra parte, ¿no? Que te deja la sensación, entre comillas, positiva, que estando perdiéndolo a 10 minutos, que te lo den vuelta y todo eso, pues tengas la capacidad de poder encontrar en alguna jugada la reacción de empatarlo y rescatar el punto. Por eso te digo, es una mezcla de sensaciones entre lo que significa la reacción, pero también lo que no se pudo hacer, que es cerrar el partido. Sí, bueno, buenas noches, antes que nada Julio y Edward, un placer estar con ustedes. Y mirá, yo soy más positivo, ¿no? Porque viendo el escenario de cómo se dio todo, por cómo venimos, y esto es lógicamente que también involucra a Paraguay, Paraguay viene de la misma forma, pero sin Terea Pablo Guerrero, sin Edison Flores, sin Jefferson Barfán en un momento idóneo para jugar, con un Ruidía que todavía seguimos esperando un poco más de él. Yo creo que el empate es bueno, lógicamente se puede haber ganado también, Paraguay no me gustó, Paraguay para nada, pero creo que como un inicio de la eliminatoria y jugando de visita, creo que el resultado es muy bueno, ¿no? Ahora, Parfán en un momento no idóneo para jugar. Yo lo vi pesado, subido de peso, fuera de forma. No sé si coinciden. A mí los cambios de Perú en ese momento, no sé, más allá del cansancio de Cristian, de Cueva, que es la única razón en realidad por la que siento él logra salir, porque ese lado Perú lo comenzó a cerrar bien con él. A mí me parece que no, no, la intención es muy buena, obviamente, ¿no? Pero no termina resultando, ¿no? Y Parfán, como estaba creo hoy, como se le vio, no termina siendo solución dentro de lo que en su momento Perú necesitaba que era cerrar un partido, ¿no? Pero, bueno, se apela mucho a la jerarquía, se dice en ese momento, a lo que vale su trayectoria, pero hoy creo que sí, en ese sentido, me parece al menos que no aportó o aportó muy poco en realidad a su ingreso, ¿no? Sí, aparte, hay que tener en cuenta, digo, que con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Vos imaginate que tenés un partido ahora el día martes contra un rival como Brasil y a veces dejar algunos minutos más a futbolistas que no vienen bien físicamente por todo esto que estamos hablando puede generar alguna lesión y yo creo que los cambios, lógicamente, después de haberlo, no estuvieron bien, pero en el momento de hacerlo creo que estuvieron bien, ¿no? Porque, a priori, hay que hacerlo, esos cambios y, bueno, y a pesar de que no estaba bien, por unos minutos se podría pensar de que podía aportar, ¿no? Desgraciadamente no fue así, esa parte no salió, pero, bueno, no es fácil manejar un plantel contra esto que estamos hablando, ¿no? Y lo de Jack Person sí, lo de Jack Person se veía, ¿no? Por la lesión, por muchos aspectos, que no estaba bien y adicional a eso se dio, sí, un poco subido de peso. Yo entiendo y pienso igual que tú en el tema de los cambios, pero creo que, pero no en el primero. Yo creo que el partido no necesitaba de un cambio en ese momento y menos de un Farfán fuera de forma, porque además hace un cambio de un jugador, pero hace dos movimientos. Otros movimientos. Claro, hace dos movimientos. Entonces termina haciendo más de un cambio con el ingreso de un jugador, ¿no? Y desacomón, que se pasó incómodo todo el partido y metes a un Farfán pesado, de repente queriendo evitar a Galeca que el equipo se le vaya y que genere una preocupación, Farfán. Pero no, pero lejos de darle solución, le generó problemas. Ese cambio. Sí, pero por eso... Ese primer cambio... Dale, Gustavo, dale. Dale, Gustavo, dale, dale. Yo decía que no, decía que ese primer cambio sería el puesto por puesto. De repente, Polo por Cueva y no cambiabas tanto, de repente, ¿no? Pero sí, es verdad, yo que sí, es verdad. Ahí es donde creo yo que se genera el problema, ¿no? Me genera una confusión un poco, ¿no? Porque Cueva venía cerrando bien, esto es lo izquierdo. No hablando solamente ofensivamente, ¿ah? Me parece que en el aspecto del repliegue y del aporte también en marca o en cubrir espacios, lo venía haciendo bien Cueva. Y cuando haces el cambio, lo pones a Ruidías por ese lado, un poco, ¿no? Y Ruidías no encaja bien al inicio, y es más, creo que por ahí viene el gol también un poco, ¿no? Se comienza a gestar un poco la jugada de los goles. Y a Paraguay hace los cambios luego del 1-1, o perdón, antes, y le termina resultando el ingreso de este chico Romero, ¿no? Le termina finalmente a ellos resultando más. Me parece que por eso que tú hablas, Julio, por ese cambio, que cambia, creo yo, la situación del partido, del juego en adelante, y que permite a Paraguay darnos vuelta al resultado, es que el empate empieza siendo meritorio, porque te permite, o en todo caso, muestras una reacción, ¿no? Que antes no tenía mucho este equipo, y ahora sí la tiene, y te deja que la otra sensación, no de estar contento, feliz, pero por ahí al menos de estar tranquilo, y decir, bueno, ya está, no lo perdimos a pesar de los malos momentos, ¿no? Hay muchas cosas positivas en el punto, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, creo que hay otras que nos hace quitar a los hinchas, sobre todo, la careta de que somos un equipo invencible, favorito, y demás. Porque, mira, yo tengo la sensación que pareciera que el universo de jugadores es grande, pero no es verdad. No es verdad. No tenemos un universo grande de jugadores, porque, mira, Perú no se puede dar el lujo de hacer alinear tantos jugadores con tan poca continuidad. La línea de cuatro, para mí, fue desastrosa hoy. El primer tiempo, ¿eh? Dios me hizo miedo, ¿no? También, porque Zambrano no debió seguir. El segundo, yo creo que mejoró. Yo creo que el segundo mejoró. Yo creo que el segundo mejoró. Pero ni siquiera Zambrano debió seguir. Lo de Trauco, lo único rescatable de Trauco en el partido es el pase-gol, y es un pasesazo, pero en defensa fue, 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 su partido más bajo, quizás. Sí, sí, es verdad. Seguro. Es verdad. Pero, pero, a ver, a ver, pero está bien. Todo eso tenés razón. No, es que sabes, porque aquí lo dijo, Edward, que en otros partidos, Trauco ha venido sin continuidad, pero el resto no. Entonces no se notaba tanto. Hoy tenías al estado de Trauco, Abraham, que estaba lejos del nivel que se le conoce. Pero es que aquí nace nuevamente una pregunta, que en su momento muchos hacían, sobre quién era el jugador, tal vez, irreemplazable que tenía esta selección. Muchos hablaban de Yotun, pero sin embargo esta selección muchas veces jugó sin Yotun, y pudo ganar, o con Yotun en el banco. Pero no hemos encontrado hasta ahora, creo yo, un sustituto ideal a Trauco, ¿no? Entonces, terminas nuevamente incluyendo al jugador que viene sin ritmo, no juega hace muchísimo tiempo, estuvo hasta delicado también con el tema de la salud, pero no encuentras quién viene atrás. Ahora, está bien, no fue el mejor partido de Trauco, fue un muy mal primer tiempo, sobre todo de Trauco. Yo creo que en el segundo, mejora Trauco, en el segundo tiende a mejorar, no solamente por el tema del gol, sino también en algunos cierres, que sobre el final, cuando dice el momento más complicado del partido, termina resolviendo mejor, ¿no? Ya no complicándose. En el primer tiempo, como que intentaba jugar a lo que se le conoce de él, ¿no? A la tranquilidad, a tener la pelota, a salir jugando por el costado, pero cuando empieza a intentar la individual, él se da cuenta que no está con el ritmo, ni con la distancia adecuada, y por eso creo yo que en el segundo tiempo, cambia un poquito la cosa, porque empieza a decidir mejor, ¿no? No digo que jugó bien ya, ¿no? Pero empieza a decidir mejor en algunas situaciones, ¿no? Y le pasó, creo, a varios del equipo, no solamente a Trauco. Sí, es verdad. Yo lo que decía Julio, estoy de acuerdo, pero creo que de las selecciones de Sudamérica, es de las dos o tres que menos variante tiene, en cuanto a cantidad de jugadores de fútbol. Porque vos podés contarlo, lógicamente siempre va a tener cantidad de jugadores, porque vos podés llevar todo lo que quieras al torneo local, pero a nivel de selección, muy poco, casi ninguno. Eso hay que dejarlo bien en claro. Después, me llama la atención, digo, los comentarios en la televisión, de lo de Zambrano, una expulsión tan clara, no la había visto yo, totalmente irresponsable, porque es muy fácil hablar cuando hay consecuencias, no tuvo consecuencias eso, pero igual hay que, hay que dejarlo como si hubiera tenido las consecuencias, porque es algo totalmente irresponsable, y un jugador que, ese tipo de actitudes fueron las que le quitaron la posibilidad de seguir teniendo continuidad en la selección, por algo se ha erradicado a él, y se lo ha ganado, porque aparte es un gran jugador, a mí me parece que es un muy buen jugador, pero tiene esos actos que son totalmente irresponsables, ¿no? Entonces, pues imagínate una expulsión ahí, el partido se iba, se iba, se iba, se iba el partido, y aparte no lo tenías al partido siguiente, primero esa irresponsabilidad, no puede suceder a nivel de selección, el primer tiempo me parece que Perú no elaboró nada, como estamos acostumbrados, pero bueno, yo lo dejo un poco a lo que estamos viviendo por la coyuntura, en el segundo tiempo sí, me gustó, Perú ya empezó a crear opciones de gol, y bueno, después los rendimientos individuales, en términos generales, muy lejos de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo tengo la sensación de que el partido, el primer tiempo y el segundo, se resume en un nombre, Yotun. El primer tiempo lo taparon, no lo dejaron pensar, soltar, y Perú no generó, no pudo tener la pelota, se les veía adelante a Cueva, Carrillo y a Ruy Díaz, aislados, y en el segundo tiempo se adelanta un poquito Yotun, y empieza a ser el hombre que recuperaba, que generaba, es más, el primer gol nace de una viveza de Yotun en un lateral. Lateral. Pero ahí tiene que ver, creo, no sé Gustavo, si tú eres técnico, conoces mucho más de esto, pero hace un buen tiempo que Perú viene jugando con el tridente ofensivo, intercambiando, intercalando posiciones durante el juego normalmente, ya no había posiciones fijas, ¿no? Y creo que en ese primer tiempo, ese de estar cambiando de lugar, Carrillo con Cueva, termina más por confundir al equipo, y es más, le comienza a generar espacios libres a Paraguay por izquierda, cuando este chico Rivero empezó a hacer lo que quería prácticamente en el primer tiempo. Y en la víncula, ¿no? Y en el segundo tiempo, me parece que ordena un poco más, porque ya no lo vimos nunca, no vimos nunca más hacer ese tipo de cruces, tanto así que Carrillo juega por derecha casi todo el segundo tiempo fijo, y ayuda un poco en el recorrido, más fijo también Cueva por el lado izquierdo. Entonces, ese orden le permite a Yotun ya descolgarse un poco mejor, ¿no? Ya sabiendo que a tu lado izquierdo o atrás tuyo, vas a tener tu relevo ya sin problema, ¿no? Creo que por ahí empieza un poquito la mejora de Perú, y se nota lo de Yotun, y se nota lo de Carrillo, que termina siendo influyente, pero no solamente por los goles, porque tiene algunas saldías del fondo, tal vez de las más claras que tenía Perú en su momento, sobre todo en el segundo tiempo, yo tengo la sensación de que Carrillo está entendiendo el que debe ser su rol dentro de la selección, porque ante la inminente salida de Farfán y la ausencia hoy de Guerrero, es el llamado a ser el que coja la bandera por calidad, por jerarquía, ¿no? Hoy le sumó gol, o sea, si nos ofrecían apostar a los tres, ¿quién hacía el primer gol de Perú? Te aseguro que ninguno de los tres decía Carrillo, y mucho menos por un doblete. Creo que es su primer doblete en su carrera. Es su primer doblete con la selección, no sé si en su carrera, pero yo siento que hay un jugador al que queremos mucho, pero que no le hemos dado el valor que tiene, y que hoy se sintió que es Flores. Claro. Y bueno, lo que pasa es que también, Julio, en un rendimiento como el de hoy, el que no juega, remete, ¿me entendés? Y aparte, hay que reconocer que el rendimiento de Flores, a lo largo de toda la historia, de su historia en la selección, fue siempre bastante alto, ¿no? Nunca desentonó, nunca fue un desastre en la selección. No, no, no. Y hoy se notó mucho mal por todos los niveles bajos que hubieron, pero sí hay que rescatar el esfuerzo que hicieron todos, digo, porque eso también hay que rescatarlo, ¿no? En este momento, yo estoy seguro que no es fácil sostener 90 minutos en un partido eliminatorio, donde sabemos que la tensión es mucho más grande, el esfuerzo también, y eso es rescatable. Pero bueno, lógico, hay que quedarse con eso, hay que tratar de seguir evolucionando, en el tema individual y colectivo. Pero es que la reacción, la reacción después de los unos, creo que tiene mucho mérito, ¿no? Por lo que dice Gustavo, porque vienes de una para, porque vienes fuera de distancia, porque el tema físico influye, todo lo demás, y aún así, viéndote con el marcador en contra, falta de 10 minutos, reaccionas. Entonces, creo que ese es un punto también muy alto que hay que reconocer a ese equipo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con el tema de Ruiz Díaz? Silencio, Silencio. Complicado, ¿no? Y sí, viste, porque yo qué sé, empezando, digo que, esto es un gusto personal, ¿no? A mí me gusta tener un 9 de área, ¿no? Un 9 de área que pueda aguantarla, que, que de repente, en algún momento determinado, no puede salir elaborando de atrás, porque de atrás, no siempre puede salir elaborando, y como vos querés, una salida limpia. Un balonazo largo, que te la aguante en 9, es un desfogue para todos, ¿no? Eso es lo primero. Después, no, no, no se le ha dado la posibilidad, digo, como se le ha dado en el club, ¿no? Hay algo muy parecido a lo que pasó con Pizarro a lo largo de la historia, ¿no? En su equipo, rendía perfectamente, y cuando venía a la selección, no se veía ese rendimiento, ni cerca de ese rendimiento, ¿no? Y bueno, y hoy se le dio un partido complicado a Ruiz Díaz, porque no es un partido donde, donde esté en pleno, con mucho contacto con el balón, que él tiene que estar en contacto con el balón, él es de asociarse, de moverse a los costados, hoy no se le dio esa posibilidad, entonces se dio mucho menos todavía, ¿no? Claro, y tampoco es que mires atrás y digas, este, tengo muchas alternativas, ¿no? Si no pongo a Ruiz Díaz, ¿a quién pongo? Porque hoy, Aldair, yo pensaría en Aldair Rodríguez, pero, pero me hubo, Mirá, eso, es que, sí, totalmente, Julio, o sea, era una buena oportunidad para él, una lástima. Sí, seleccionó una pena, ¿no? Pero es lo mismo que no se ha debutado era una gran posibilidad. Claro, no es lo mismo debutar contra Paraguay, en el caso de Aldair, que tener que hacerlo contra Brasil, ¿no? Y no, y no bien del todo, seguramente, ¿no? Porque va a llegar recuperándose de una lesión, mucho más complicado. Pero hoy, hoy, a Ruiz Díaz, bueno, algo que a este equipo tú no le puedes reclamar nunca es que, a falta de, de, de un buen desempeño en lo técnico, táctico, el tema de ganas, el tema de sacrificio siempre está, y por ahí, tal vez, el caso de Raúl hoy lo sentí más metido, preocupado por eso, que de verdad, por, por hacer la función que él tenía que hacer, ¿no? Tanto así que no le quedan situaciones para hacer, salvo un centro de carrillo, un cabezazo, no, no tiene situaciones, ¿no? Es más, ni siquiera tiene, tiene una en donde puede encarar, me da la impresión, no recuerdo si es en el primer, en el segundo tiempo, que se le da la oportunidad de poder encarar y decide jugarla a un costado, jugarla atrás, o sea, como si tampoco tuviera mucho la confianza en ese, en ese aspecto de poder hacerla, ¿no? Pero, pero, pero bueno, es difícil porque el jugador mentalmente también se complica con todo esto que viene, con toda esta mochila pesada de no hacer goles y de reemplazar a Guerrero, también debe ser muy complicado, ¿no? Y aparte, no es un partido fácil, como te decía, para jugarlo de visita, porque, para jugarlo de visita, lo que tenés que hacer es aguantar un poco el balón, tapar alguna salida, ganar un balón aéreo, ese no es el fuerte de él. Esperemos que acá, de local, pueda tener más participación y pueda ser más influyente en el juego, ¿no? Porque hasta ahora no ha sido lo influyente que se necesita de él, me parece. Ahora, ¿hasta qué punto va a seguir con el respaldo del comando técnico también? Porque hoy, y lo decías, Gustavo, normalmente Gareca busca que salir jugando desde su área, ¿no? Pero hoy quiso contrarrestar la posible presión de Paraguay y casi en todas apostó al pelotazo. Y el pelotazo era perder la pelota casi siempre. Pero hay otra cosa, o sea, pero si buscas el pelotazo, no necesariamente tienes que ganar siempre el pelotazo en primera, ¿no? Si tú sabes que no tienes un referente, al menos ve la forma de ganar la segunda, ¿no? Y no sé si ganamos algunas segundas pelotas hoy. No, no ganamos. Por ahí ganamos un par de primero, de balonazos cuando estuvo Aquino, pero rápidamente lo referenciaron y ahí quedó. Y después no ganamos ni la primera ni la segunda. Tanto así que comenzamos a querer salir jugando desde el fondo y se nos complicaba un poco porque ahí se notó mucho más la falta de ritmo de Zambrano, de Abrán, en todo ese tema. No, y aparte ellos presionaban bien porque la primera que intentó salir jugando Perú se vio ya que la presión era extrema de Paraguay y, bueno, Paraguay, inteligentemente en ese sentido, Gareca, en el sentido de que más allá que él quiera salir jugando atrás y Perú siempre lo ha hecho, en los momentos que no se puede tratar de cambiar el plan, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentó. Desgraciadamente no teníamos a nadie arriba que la aguante y eso fue perjudicial. Y la otra alternativa era lo que vos decías, ganar la segunda pelota, estar preparado para la segunda pelota. Sabemos que ellos la van a ganar, entonces estemos preparados para el segundo balón, cosa que tampoco se dio mucho, ¿no? ¿Contra Brasil se puede pensar en un sistema igual al de hoy? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero tal vez, tal vez, bueno, hoy en la nómina, en el papelito, te aparecía un 4, 3 y 2, 1, por ahí, ¿no? O 4, 3, 3, como decían. ¿4, 3, 3, 3, 3, pero en el desarrollo del juego vas cambiando todo eso, ¿no? Y creo que contra Brasil puede aparecer en el papelito la misma nómina, pero se puede cometer en algún momento en 4, 5, no sé, depender también de cómo llega este Brasil, habrá que verlo, aunque así no esté en su mejor momento. Brasil en su peor momento sigue siendo superior a nosotros, ¿no? Claro, el esquema inicial lógicamente es un 4, 3, 3, con Tapia, con los dos interiores, que era Jotun y el otro muchacho ¿cómo se llama? Que juega en el medio, Aquino, y claro, defensivamente puede ser un 4, 5, 1, ¿no? Porque ahí se repliegan los dos extremos y queda un poco flotando Ruiz Díaz y en la fase defensiva queda un 4, 5, 1, para después ser un 4, 3, 3 o un 4, 2, 3, ¿no? Porque generalmente Tapia es el que más se queda, que es el balance y suelta un poco más a Aquino y a Jotun. Pero sí, puede ser el mismo sistema, teniendo en cuenta que es Brasil y bueno, teniendo los tres en el medio que marcan, puede ser algo parecido. Igual de todas maneras yo creo que alguna variante va a haber, no creo que juegue exactamente con los 11, me parece que alguna variante puede ser que haga este Galeca, pero bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? Ahora viene otra prueba diferente, ahora tiene que tener también un poquito más de protagonismo, ¿no? Más allá de que sea Brasil yo creo que tampoco va a salir arriba con todo, pero un poquito más de protagonismo podés pretender que pueda tener Perú acá, ¿no? Debería al menos, ¿no? Pero es realmente, a mí me preocupa mucho lo que pueda pasar contra Brasil luego de ver la actuación de la defensa de Perú. De verdad me aterra ver a cualquiera que ponga por el lado de Trauco superándolo con facilidad o con un Abram de repente lento, con un Zambrano tal vez en su afán de saberse que no está al 100%, quiere cubrir esa falencia con agresividad mal entendida, ¿no? Y de verdad me preocupa si el mejor Perú que fue el de la Copa América de Brasil no pudo con Brasil me asusta lo que pueda pasar con este Perú de hoy, ¿no? Pero este partido justamente te sirve también un poquito para eso, ¿no? Para darte cuenta cómo estás y cómo vas a llegar y te ayuda un poco a coger ritmo. Tal vez no del todo pero es diferente al tener que jugar primero con Brasil y luego con Paraguay por ejemplo, hubiera sido completamente distinto. Ahora, por el lado de Trauco o por el lado izquierdo o derecho como lo quieras ver va a ser distinto, van a tener que tener mucho apoyo de parte también de los hombres que vayan por ese costado. Ahora, si hablaba un poco Gustavo de que tal vez la figura y pensábamos iba a ser más que un 4-3 un 4-5-1 ¿qué tanto cueva puede jugar por el costado y hacer todo ese recorrido, ¿no? Si es que va a tener esa función o qué tanto carrillo puede estar capacitado para hacer esa función, ¿no? Tal vez por ahí pueden venir un poco las variantes pensando más en apoyar justamente a esos costados en el tema de la marca sin dejar de intentar salir también a buscarla, ¿no? Por eso creo que sí van a haber algunas variantes y yo no creo que estemos tan mal como hoy pero ojo que Brasil es otro equipo otro rival también, ¿no? Yo quería abrir un paréntesis con el tema del VAR Hoy en la fecha de hoy el VAR tiene dos acciones La del partido de Perú que debieron expulsar a Zambrano y yo creo que más va por la por la soberbia de Pitana de no querer que otra voz le diga qué es lo que tiene que hacer porque yo creo que si iba a haber la jugada tenía que expulsarlo para mí no hizo falta ni siquiera ver la repetición porque en el giro en el giro no, saca el en el giro está porque si tú chocas chocas así no chocas así Pero Julio ¿tú crees que si Pitana es soberbio yo creo que si Pitana es soberbio ni siquiera permite que el VAR le analice la jugada No, porque están hablando le están hablando Pitana deja que el VAR le analice la jugada deja que le hablen deja que le hablen y a mí me da la sensación que en el mismo VAR terminan dudando y le dicen bueno al final bueno ya sacaste la María sigue jugando nada más porque si parece porque si él detiene bastante tiempo la acción para escuchar al árbitro que maneje el VAR entonces es finalmente quien decide quien le habla ahora esto el VAR a mí me sigue pareciendo la gente se queja mucho por el VAR y yo digo el VAR sigue siendo manejado por seres humanos y el error del ser humano sigue estando tal vez en mínima proporción que antes pero sigue siendo el ser humano hoy falló el ser humano que fue el que decidió finalmente no expulsar a Zambrano no falló la máquina no falló la tecnología falló el ser humano para bien nosotros al menos ¿no? para al menos alguna vez y la otra y la de Uruguay no ibas a decir la mano de Uruguay yo no sé cuál es el criterio que manejan porque si a ver puede haber sido que estaba muy cerca el balón de la mano no sé cuál criterio porque fue muy clara la mano la mano de Coates ¿no? fue clarita la mano de Coates incluso la otra mano porque hay que tener una cosa en cuenta el penal a favor de Uruguay cuando pegan el cuerpo porque pegan el cuerpo antes y en la mano no quiere decir que no es penal hay que ver la mano cómo está ahí hacía el gesto viste que puso el codo hacia arriba que no es una acción natural porque más allá cuando vos te barres barrete así yo creo que por ese lado fue que cobró el penal pero me gustaría saber la explicación de un árbitro por qué fue que no cobraron el penal para Chile la verdad que me quedan muchísimas dudas y en la jugada de Zambrano en la primera acción yo no la vi y vos Julio no la vi porque de espalda la cámara no vi bien pero después las repeticiones cuando vi las repeticiones me quería morir y yo le decía a mi señora le decía lo va a expulsar va a ver el bar y lo va a expulsar y después cuando vi que empezó a hablar y no lo expulsaba no entendía nada tampoco fueron las dos opciones esas que vos decías ¿no? sí claro estaba cerca estaba cerca capitán de la de Zambrano no estaba tan lejos tampoco la mano la mano en el partido de Uruguay Uruguay con Chile es escandalosa y podía cambiar el giro del partido claro entonces si el VAR está para tratar de corregir o reducir la cantidad de errores de este tipo o sea hoy hoy de qué sirvió porque cambiaba cambiaba el partido a favor de Paraguay posiblemente y acá lo ganaba lo ganaba Chile lo ganaba Chile porque ya no iba a imagínate con un 2 a 1 se iban a meter todos atrás y no iban a dar espacio ninguno y iba a perder el partido era lo más poderoso y Uruguay estaba desesperado por irse encima ¿no? o sea y Uruguay y si mirá que yo lo miraba los dos partidos claro que miré más el de Perú realmente miré más el de Perú porque lo puse en la computadora el partido de Uruguay lo de Uruguay fue lamentable el segundo tiempo no pateó al arco una vez una vez pateó al arco fue increíble y encuentra ese gol de un rechazo un balonazo largo una pelota parada un rechazo y la agarra a Masi Gómez que fue un golazo porque aparte le da poco recorrido a la pierna que no le da tiempo ni al arquero a poder reaccionar pero sí fueron dos acciones que a mí me dejaron bueno la de Uruguay me dejó más dudas por el hecho de que yo quisiera saber porque tampoco es que abre el brazo hay que reconocer el brazo lo tiene hacia abajo pero lo tiene separadito un poquito ahí y le pega en el brazo no sé si pero no pero no lo abrió al costado lo tenía abajo lo tenía incluso le pega y él mete la mano atrás ¿no viste? claro ese es un tema el famoso tema de los criterios ¿no? que sería va a ser siempre complicado que los árbitros se pongan de acuerdo si no se ponen de acuerdo en un país ¿no? a ser criteriosos a manejar un único criterio dentro de una liga local o sea te imaginas a nivel internacional los diferentes criterios que manejan los árbitros por eso es que yo mantengo esta premisa que que el VAR te ayuda a reducir un poco el tema de la o te intenta hacer un poco más justo te reduce el índice tal vez del error pero el ser humano termina decidiendo y hoy terminan decidiendo y no parece muy bien ¿no? ahora disculpen que yo no quiero lanzar un tema nuevo pero si a mí me deja la sensación luego de ver el Paraguay-Perú de ver un poco de la Argentina-Ecuador y del Uruguay-Chile qué complicado que es esto de jugar sin público ¿no? cómo te cambia totalmente el ambiente en la cancha cómo te cambia por completo el frenesí que puede haber dentro para un equipo local sobre todo como Paraguay y como Uruguay ¿no Gustavo? que dependen muchas veces de esta fortaleza anímica de su gente y que no lo tengas realmente que se hace complicadísimo y forma también parte creo del juego ahora ahora más allá de eso ¿sabes qué? creo yo que estas cuatro fechas con las que vamos a cerrar el 2020 va a ser importante para el que saque ventaja porque todos están sintiendo la coyuntura ¿no? Argentina hoy fue horroroso Argentina hoy fue horrible ¿ya? y ante un Ecuador que se está conociendo el plantel de jugadores con Gustavo Alfaro entonces por ahí puede terminar siendo valioso el punto para Perú hoy ¿no? y por ahí puede terminar siendo perjudicial esa decisión del árbitro en contra de Chile porque vamos a ver una eliminatoria en estas cuatro fechas pareja pero pareja con un nivel chato y yo creo que van a sacar ventaja Colombia y Brasil porque si Brasil no gana claro mañana estamos todos locos ¿no? que gane claro Brasil que vengan felices para que ya estamos todos locos no vengan presionados ni nada que vengan felices pero ¿hace cuánto tiempo pregunto la eliminatoria no muestra un nivel no tan espectacular como alguno espera? hace no es de ahora es de hace mucho porque porque se han acortado los equipos que estén completos y entrenen también eso cada vez más cortos o sea y eso también comienza a influir y ahora más que nunca con todo esto de la pandemia y todos los viajes que tienen que hacer los jugadores para llegar a sus países es increíble entonces vamos a ver el punto se va a valorar o no dependiendo de cómo terminemos creo yo este año de clasificatorias y bueno ojalá sea positivo ¿no? no y el inicio el inicio hay que resaltar por lo menos estos partidos que se han jugado hasta ahora lo parejo que ha sido ¿no? porque ningún equipo ha sacado ventaja sobre otro ni los locales ni los visitantes nadie o sea fueron muy parejos ¿no? todos los partidos que en otro momento por ejemplo Argentina con un Ecuador tranquilo le ganaba bien claro pero hace mucho pero hace mucho ¿no hablamos la eliminatoria ante el Ecuador argentino? pero ahora mucho más vos viste que los inicios de Argentina no fueron buenos muchos más parejos me parece a mí por todo esto que estamos pasando y bueno creo que va a ser una eliminatoria bastante reñida y como antes se digitaba va a clasificar este, este y este no sé si va a ser tan fácil así ¿no? yo creo que va a ser va a haber que jugar mucho 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 al al ajedrez yo no me gustó definitivamente lo de Perú hoy pero quiero cerrar con dos datos que son importantes Perú con el de hoy acumula nueve partidos sin perder de eliminatoria no es poca cosa no es poca cosa la última vez que Perú perdió en eliminatoria fue contra Brasil en Lima contra Brasil y la otra hoy logró su sexto partido de visitante sin perder ¿no? o sea Perú que estadística ¿no? para Perú mira claro por eso te digo o sea si te la cuentan tú te sorprendes vas a revisar porque no me crees ¿no? Perú le ganó a Paraguay empató con Venezuela le ganó a Ecuador empató con Argentina empató en Nueva Zelanda en el repech y ojo que esos partidos que mencionas contra Argentina y contra Nueva Zelanda no marcó goles nada más de visita de ahí marcó en Venezuela marcó en Paraguay marcó en Ecuador marcó hoy de nuevo o sea lo que antes nos era complicadísimo hacer un gol de visita hoy lo estamos haciendo ¿no? como para no perder la memoria de que es un equipo que nos puede dar nos puede dar alegrías a mí lo que me preocupa es el recambio yo siento que no viene nadie detrás eso sí eso es claro pero eso hasta hoy hasta hoy es claro pero recuerden una cosa a ver cuando tuvimos este mal inicio en la eliminatoria anterior decíamos lo mismo ¿no? no hay nadie que replace a Pizarro o bueno Guerrero todavía está felizmente no viene nadie detrás ¿qué vamos a hacer con estos chicos que comienzan la Copa América de Estados Unidos no nos va a alcanzar la identificación ¿quién sabe dentro de la agencia encuentres algo? yo tengo P optimista del gol pero loco positivo sí, sí es más positivo que Ricardo no, tampoco yo lo que te digo es de una u otra forma en ese optimismo que tú dices se veía que la sub-20 que tuvo Ahmed se veía que algo nos podía dejar y hoy todos esos son de esa selección Araujo Tapia Cartagena Benavente Jordi Reina Polo Flores pero después de esa selección hoy el chico de Yacuabamba Valera se encuentra con una convocatoria puede ser bueno y su historia me gusta pero se encuentra con una convocatoria lo mismo con Matías Zúcar o sea totalmente hurgar hurgar entre entre las cajas así como cuando buscas algo en tu o en tu cuarto dando algo y mueves todas las cajas así ves que viene un cambio generacional en Uruguay se va en Uruguay el maestro Tavares no convocó a Cavani y no se hace un problema se le acaba el ciclo a Godín y sabes que está viniendo otro pero ese es un eso malo bien pero eso eso que dices no es un mal tampoco de ahora nos pasó siempre el más el más el 85 después del un año del 82 jugamos el inmediato del 85 con jugadores que debían de haberse ido hace un tiempo y nos olvidamos de todo ese recambio llamado de toda esa década del 80 y terminamos pagándola y caro durante esa primera de las eliminatorias hoy por hoy estamos camino un poco a le ha pasado a Chile a Chile hace poco también a su famosa generación dorada le sigue pasando y vamos camino a eso seguramente yo te hablaba más de situaciones sobre reemplazos porque entiendo que el equipo que tenemos no es tampoco un equipo mayor de gente de 35 o 34 años y que pues ya se van mañana salvo Paolo y por ahí alguno más no es un equipo tampoco que esté ya bordeando el retiro dentro de unos años tampoco es así creo que tenemos todavía ese tiempito como para poder ir encontrando lo que tal vez tengamos que buscar o lo que en algún momento fue un error ahora podamos sanarlo aunque tampoco hay pues es otro tema también que no hay por ahí las prisiones de Valera y Zúcar no sé con tiempo habrá que ver todavía que tanto están yo quería cerrar en el tema ese de los recambios digo que no podía hablar de recambios con rendimiento a nivel del torneo local ¿me entendés lo que te digo? con eso no alcanza no alcanza con ser goleador acá no alcanza para el nivel de selección por eso yo también digo que no es fácil el recambio pero claro la esperanza y ser positivo uno es siempre espera que los chicos evolucionen de que el de ahí vaya a la América de Cali y realmente tenga el mismo rendimiento y pueda ganarse primero el titularato porque no va a ser fácil tampoco y ahí pueda tener un buen rendimiento sostenido para decir ahí empezamos con el recambio esa es la parte que tenemos que entender de que el torneo local es muy lejos de lo que es un torneo de una eliminatoria siempre sí siempre sin ninguna duda Gustavo un gustazo estar contigo esta noche bueno igualmente un abrazo para ustedes gracias gracias Gustavo gracias Eduardo nos encontramos el día de mañana gracias a todos